El Skibidi híbrido policía será imparable. El nuevo spoiler de la tienda de Dafu Boom ha revelado el cuerpo completo del híbrido policía. Estará usando un casco con el vidrio hacia arriba que muestra un rostro malvado. Viene rodeado de Skibidis aéreos por lo que parece ser el líder del grupo. Estos tienen el mismo armamento en el inodoro que el híbrido y todo indica que llegarán de sorpresa y con mucha ventaja. Además que, gracias a su escudo y traje grueso, es muy probable que las balas no lo dañen. Y ahora que sabemos que los titanes no aparecerán, todo indica que las cosas no saldrán bien para los cámaramans. Aunque esta podría ser la oportunidad para presentar un nuevo héroe o traer de vuelta a un antiguo aliado. ¿Crees que los Skibidi ganarán esta batalla?